Vesco Wicked Mix Cho Chegari m'kew nan kofey Anna wili doron Me joron mounouna Olou filan kerefe Bebanzani ni n'angan a Mabusa, moussa Yoron nottena Pcdhigiri e bidouna Ini bonje Apanena Polongi diang Dalkaki sa day Malou Los dos sonidos sonidos. Los hombres siguen, ya que cuando están en el lugar, que no están en el lugar, sus pies sonidos, Todos son filas que vengan tus conmigo, Es una peleza, Acepta de poco a poco, Tú puedes escalar, Yer es Rodol, Lhh, Esco, Y Edit mami, Es que me acompañe, No, Si no, No, y 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